Bueno, vamos a ver cómo anduvo la solidaridad por Concepción del Uruguay. Para eso nos comunicamos con Marcelo Rodríguez, que era una de las personas que estaba coordinando esta actividad y forma parte de ese grupo de trabajo que propuso estas dos Jornadas Solidarias. ¿Cómo te va Marcelo? Gastón Isairo te saluda, buen día. Hola, buenos días a todos, buenos días para toda la audiencia. Como bien decías vos, Jornada Solidaria, y hoy podemos decir que estamos muy contentos por la realización y la organización. Bueno, contame un poco cómo se dio tanto la jornada del sábado como la del domingo. Yo tuve oportunidad de estar por allí un rato el día domingo y, bueno, veía la fluidez con la que la gente participaba, alguna que se iba retirando siempre y otra que iba llegando, digamos, se iban intercambiando las familias participantes, pero todas cumpliendo con el objetivo solidario de estar colaborando con la campaña, ¿no? Sí, sí, tal cual. La gente de Concepción del Uruguay, como hemos mencionado una y otra vez, la gente predispuesta y solidaria, nosotros acá en CEDELU, así que vinimos una jornada de fin de semana exitosa. El día sábado, a pesar del frío, la gente se prestó, hicimos una convocatoria a través de las redes sociales, a través de prensa como ustedes. Así que, no, nos contentísimos porque la verdad que se generó dos días, ¿no es cierto?, del abrazo solidario y la música, la gente, todo con un fin de semana muy, muy exitoso. Bueno, y seguramente habrá agradecimientos, habrá menciones para hacer que formaron parte de la organización o al menos se sumaron a la propuesta que ustedes tenían inicialmente, ya que también me consta que fueron varios los, por ejemplo, los grupos musicales y las propuestas que hubo artísticas para ir llevando adelante y sosteniendo toda la tarde, ¿no? Tal cual, tal cual. Nosotros habíamos revisto para 15 y 16 de junio, ahí tuvimos que suponer por razones climáticas, ¿no es cierto? Y se difundió para 6 y 7, la verdad que había cambiado la grucha de músicos, ¿no es cierto?, de cantantes por agenda. Logramos conseguir, o sea, teníamos gente que quería participar, ¿no es cierto?, y bueno, convocamos a esa gente que había quedado fluida del evento, daba tiempo, nosotros teníamos 4 horas más para realizar el evento, y se pesaron, entonces toda la gente quedó esperando a la espera del llamado, y bueno, efectivamente se pudo realizar el evento con distintos grupos que, la verdad, que acá en Colchosti en el Igual se prestan, y cuando hacen las cosas bien, digamos, no tienen problemas para ahora. Bien. ¿Cómo fue el mecanismo logístico de los elementos que pudieron recolectar? Digamos, ¿se trasladó hacia algún lugar? ¿Cómo se distribuyeron, si es que ya lo hicieron? ¿O cómo tienen pensado hacerlo? Sí, nosotros ya habíamos, a través de reuniones que teníamos realizando con la gente, los merenderos y los comedores, ya teníamos previsto en una planilla que, realizado el evento, finalizado el día domingo por la tarde, cada uno de los referentes acompañados de su gente de colaboración, entregábamos la mercadería ahí en el mismo lugar nomás, así que terminado el evento a las 7 y media de la tarde, el domingo ellos mismos se prepararon para separar los alimentos, separar por partes iguales, y bueno, se contactó gente para que haga los letos, digamos, esos cambios de metas para trasladarle a cada comedor, y ya se preparó la entrega cada uno de ellos. Bien, así que, bueno, ya cada lugar ya se pudo hacer de la parte de lo recaudado, y ahora, Marcelo, ¿cómo continúa el trabajo de ustedes? Hacen una especie de... Yo creo que hoy cerramos una reunión, ahí en Ligoyen 710, que es la filial de River, que nos ha ayudado mucho en lo que es la organización también, ahí tenemos que hacer el recuento de... Nosotros habíamos puesto unas cajas de colecta de dinero, digamos, porque había gente que nos pedía porque nos llevaba solamente a los perecederos, e ultimamos detalles ahí, ya tenemos la cuenta como para aproximadamente 25.000 pesos, como para comprar bienes con los perecederos, leche, azúcar y sucoa para los merenderos, y que hoy nos juntamos para que ellos mismos también efectiven la compra. Y bueno, está todo coordinadito, y bueno, y dado al éxito del evento, la gente misma de los merenderos y los comedores quiere realizar por ahí, escribir un nuevo evento, digamos que por ahí está programado para septiembre. Para septiembre. Bien, bien, Marcelo. Pero bueno, felicitaciones en principio, obviamente que estas son cuestiones que ojalá en algún momento podamos evitar, y que hagamos no un festival que tenga que apelar a la solidaridad de la gente, sino que tenga que apelar a la posibilidad de entretenernos entre todos, pero lamentablemente la situación que estamos atravesando hace de que se le tenga que dar esta dirección. Pero bueno, felicitarlos, y aquí estamos para en el mes de septiembre dar la difusión correspondiente para la actividad. Tal cual, tal cual. Déjame destacar bastón. Quiero felicitar a todo el grupo numeroso que se ha convocado ahí para hacer este evento, a toda la gente de los merenderos, los comedores, a través de las reuniones logramos que trabajen todo en conjunto, porque la verdad que trabajar en unidad, en distintos barrios, no es fácil hoy. Y hoy, a través de la charla, de la concientización, digamos, celebré un grupo numeroso que están trabajando todos juntos, y compartir, compartir lo que tienen en su comedor, por ahí una noche que les queda, además se la comparten con los otros comedores, eso también se trabajó mucho, así que hoy son nueve comedores que están en contacto directo, digamos, que se comparten las cosas para que los chicos puedan tener el día a día. Bien, Marcelo, agradecerte. Y bueno, aquí estamos y vamos a estar muy atentos a todas las actividades que se propongan, que realicen, o a lo que se tenga que difundir, si hay alguna necesidad puntual, si hay alguna cosa que necesiten los merenderos, ya que tienen esta coordinación, lo pueden informar, y nosotros con mucho gusto estaremos aportando nuestro granito de arena. Te dejo un abrazo y que tengan buen día. Bueno, gracias igualmente para usted y muchas gracias por la discusión a toda la red. Ahí está Marcelo Rodríguez, uno de los coordinadores de esta actividad solidaria, sábado y domingo que se realizó en el predio en multieventos, donde hubo muchísima gente, muchísima gente que durante los dos días pasó, hubo gente que se quedó a disfrutar del festival, pero también hubo otra gente que respondió a la consigna, que era ir y aportar algún alimento no perecedero, ropa de abrigo, calzado también, se estaba solicitando para algún grupo de gurises que estaban necesitando. Bueno, mucha gente fue, dejaba su colaboración, se excusaba, no me puedo quedar, pero quiero colaborar, pero también fue mucha la que disfrutó de los espectáculos que se propusieron. Así que, bueno, fin de semana redondito y una vez más, una vez más digo, la solidaridad dijo presente en Concepción del Uruguay. Farmacia Social, Mutual Bancaria. Más que importantes descuentos en medicamentos y perfumería. Al servicio de cada asociado. Galarza 449-42322. Farmacia Social, Mutual Bancaria. Más servicios para cada asociado.